¡Mami! ¡Vete a lo que te deje! ¡Siempre anda juntas! No te preocupes, mi Luciana. Eso se va a acabar. ¡Hola, Yesenia! ¿Quieres ser mi mejor amiga? Mírate peluche, mamá, loco el tuyo. ¡Disfrútalo! ¿Tú no sabías que Navi le está hablando mal de ti? ¿Qué ella dice, Dani? Que te patina el cloche. Vecina, pero mira qué linda se ven nuestras niñas jugando, sin ninguna diferencia. Ay, sí, me encanta verlas felices. ¡Mami! ¡Vete a lo que te deje! ¡Siempre anda juntas! No te preocupes, mi Luciana. Eso se va a acabar. ¡Hola, Yesenia! ¿Quieres ser mi mejor amiga? Claro, todas podemos ser amigas. ¡No! ¡Ya me quiero ser amiga tuya, mamá! Bien hecho. Luciana, vámonos. Ahora es que tú vas a conquistar la amistad de Yesenia. Vas a hacer exactamente lo que te dije. ¿Oíste, mi Luciana? Sí, deja que Navi le vea a este peluche de grande. Yesenia, ven acá. Mira este peluche. Yesenia, te voy a emprestar el peluche, pero con una condición. Dime qué tú quieres, Luciana. Que sea mi mejor amiga y que deje de ser amiga de Navila. Tan bonito tu peluche. No lo sé. Piénsalo. ¡Navila! ¡Ven acá! Mira este peluche, más mejor que el tuyo. ¡Disfrútalo! Mami, vámonos. Ya yo estoy cansada. Ah, pues está bien, vámonos. Adiós, vecina. Navila, ¿y qué pasó? Que Yesenia se fue tan rápido. Que Luciana le ofreció un peluche para que no fuera mi amiga. Ay, Dios mío. Pero la verdad que Luciana y su mamá tienen problemas. De verdad que sí. Eso es cosa de su mamá, yo sé. Yesenia, vengo acá. Dime. ¿Tú no sabías que Navila está hablando mal de ti? ¿Qué ella dice, Dani? Que te patina el cloché. ¿Y qué es eso? Que tú estás. Cucu, cucu, cucu. Que ella dice que yo estoy loca y perdida. ¿Qué amiga me gasto? Esa va a ser mi mejor amiga. Navila, ven acá. Te va a llevar tremenda sorpresa porque ya Yesenia va a ser mi mejor amiga y no es tuya ya. Pero la podemos compartir. No, ni en tu sueño. Luciana, vine a jugar contigo. Qué bueno, pero no aquí, en el frente de Navila. Ok, vamos. Yesenia, vamos a jugar el pinche piedra. ¿Y qué es eso? Mira. Ay, ¿yo puedo jugar? No, usted no cabe aquí. A ver. A ver. A para, mami. Yesenia, ¿quieres jugar conmigo? Yesenia, ve acá, mi amor. Dígame, doña. ¿Qué te pasa con mi Navila? Pues, Luciana me dijo a mí que Navila me dijo que yo estaba bien loca. ¿Navila? ¿Y tú le creíste a Luciana? Navila, ¿qué pasó? Luciana hizo un plan para ser amiga de Yesenia. Ah, supiste. Un plan hizo para que fueran enemigas ustedes dos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hablar con Luciana. Y esto se tiene que terminar aquí. Pídanse perdón ustedes dos. Perdón. Yo nunca pensé que tú me harías eso. Perdón. Bessi, Bessi, detrás de tú ando. ¿Qué pasó, Bessi, Bessi? La envidia de ustedes ha llegado tan grande y tan fuerte y tan elevada. Usted puede creer que es posible que estas dos niñas no sean amigas porque la cizañosa de su hija, Lucianita, como usted dice, Lucianita, se paró metiendo falso testimonio. No, mi Luciana. No, esa no. ¿Cuál, ma? Esa misma que usted ve ahí que la está creando igual que usted. Eso es mentira. Es mentira. Ella le dijo que mi hija, Navila, había dicho que ella era loca para separar la amistad de las dos. Bessi, Bessi, eso es usted y Navila de envidiosas. Ah, está bien. Después hablamos. No se apure que el tiempo le va a decir a usted. No se preocupe. Siga ahí. No le haga caso, Luciana. Sigue como vas. Mira, Luciana, tanto que hablan de envidia y se le pegó el caminarcito. Ay, sí, mami. Para nosotros lo hacemos más mejor. Mucho mejor. Mami, mira lo que te dije. Espérate. Yesenia y Navila. Navila, ven acá. Te va a llevar una tremenda sorpresa porque ya... Yesenia. Luciana, vine a jugar contigo. Ah, pero vamos, no vamos, espérate. No vamos a jugar. Yesenia, mi amor, ven acá. Dígame, doña. ¿Qué es lo que pasa con Navila, mi amor? Luciana me dijo que... Ay, tres. Bessi, Bessi. Bessi, Bessi. Estoy detrás de usted y de Luciana. ¿Qué pasó? No ha pasado nada. Como usted dice, que nunca pasa nada. Ella, de su niota o niña. No, eso está feo. Sí.